Terminal C de Seiza Acá arranca mi viaje rumbo a Miami primero Atlanta, Las Vegas para cubrir CinemaCom Y también para ir a un evento de Delta Que es quien me invitó a Estados Unidos Porque la realidad es como... Sí, sí, entonces... Este es el área de la Terminal C Donde mayormente salen Aerolíneas Argentinas Pero puede salir cualquier otra aerolínea Quizás mayormente las de Sky Team están de este lado Y lo que sería frente a la puerta 15 Está el Salón VIP de Aerolíneas Argentinas Que también obviamente incluye todo lo que es Sky Team Que es el caso de Delta Bueno, gracias Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 108 al mío Esta es la OnePlus de Delta que son todas con acceso al pasillo y acá está, bueno, la cama o sea, se hace cama, tiene la manta, la almohada el amenity, una botella de agua esto es una luz, un enchufe, USB y todo el control del asiento acá la pantalla y en el medio también o sea, todos tienen acceso al pasillo la carterita la marca y medias antifaz pañuelitos de papel para los oídos alcohol en gel y cremas un bálsamo cepillo de dientes y este es un enjuague bucal pequeño tapicera y después la bolsa tenía una instrucción diciendo y esto es rehusalo porque lo voy a usar para el celular lo que sea todo me importa y y luego estaremos en los pasillos para responder a cualquier pregunta que tenga una vez más el tiempo de vuelo Atlanta 9 horas y 39 minutos gracias gracias por favor verifique de que su avión es su teléfono es del modo de avión gracias por favor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.